Y que suene la cumbia Y con sentimiento y sabor La potencia sobre la cumbia en la unidad americana Marcado Álvaro Quirón El incontenible DJ Tom Mezclando La calidad Del Grupo Macao Y dice Gracias, queridoAlme ¿Ves? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a bailar, vamos a gozar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.